bienvenidos a un nuevo hecho en mendoza gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos el desarrollo del sector privado de la provincia de mendoza comenzamos como siempre con las mejores motos de mendoza junto a samuel esteves desde guaymallén en esta semana vamos a arrancar mostrándole lo que tenemos en ktm tenemos también ktm adventure 250 en varios colores cero kilómetros también en entrega inmediata contamos con ktm duke 390 tenemos también ktm duke 200 nueva generación con abs y seguimos también teniendo ktm duke clásica en el estilo enduro hoy contamos con una ktm 690 r enduro del año 2017 en lo que es estilo naked también contamos hoy con una bmw f 800 r del año 2011 con 23 mil kilómetros impecable tenemos también una kawasaki z 1000 del año 2008 contamos con en la línea kawasaki también z 400 pero kilómetro de entrega inmediata y tenemos también una yamaha mt 03 del año 2017 en impecable estado al estilo scrambler hoy contamos con una ducati ducati c2 400 centímetros cúbicos del año 2017 con 10 mil kilómetros tenemos también una triunf scrambler 900 del año 2016 con 2.700 kilómetros y contamos también con una benelli 502 c para aquellos que no la conocen también se los vamos a mostrar a continuación en imágenes no pasamos a lo que es el estilo chopper hoy contamos con una harley 883 iron del año 2016 con muchos accesorios contamos también con una onda btx 1800 del año 2003 equipada también en impecable estado tenemos una yamaha xbs 950 del año 2018 2018 con muchos accesorios con 4.700 kilómetros y bueno ya nos pasamos a lo que es estilo turismo de alta cilindrada hoy contamos con una bmw xr 1000 s del año 2018 tenemos una bmw gs 1200 adventure del año 2012 contamos también con un bmw gs 650 del año 2010 una bmw gs 1150 del año 2000 tenemos también ya para los 90 una áfrica twin 750 del año 99 que realmente está impecable para aquellos que son amantes de este estilo tenemos un honda transal 600 del año 90 seguimos estando en ejército de los andes esquina juan huelberto bodoy de orreo guay mayen el horario que estamos haciendo es de 9 30 a 18 horas de corrido de lunes a viernes si no sábados estamos de 9 a 13 30 un honda transal 600 del año 2000